Solo falta que tú me bañas, solo falta que tú me desprecies Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos por bien me dejaron, cuando amor en el hilo me olvida Solo falta que tú te me bañas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión que yo tanto anhelaba Pero ya te me estás escapando, como todas si quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si debajo te quedas No es posible ganarle al destino cuando todo se viene perdido No es posible olvidar tu cariño, cuando el alma se lleva a mi vida Yo viví pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me quiere y me extraña Solo falta que tú te me bañas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión que yo tanto anhelaba Pero ya te me estás escapando, como todas si quieres marchar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te met Гミ